Hola a todos. Bienvenidos a Animales y Más. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta. Los animales más adorables del mundo. Así que prepárense para una dosis de ternura. He recopilado un top 10 de los bichitos más monos, tiernos y adorables del planeta, esos que te hacen decir a Ubu. Solo con verlos. Prepárense para derretirse de tanto amor con estos gatitos, perritos y otras criaturas increíbles que les alegrarán el día. Vamos allá, en el puesto número uno, con su pelaje blanco y negro como si fuera un dibujo animado, el panda. Estos osos rechonchos son famosos por su amor al bambú, que comen sin parar como si no hubiera un mañana. Y cuando no están masticando, duermen. Vamos, que son como yo en vacaciones. Pero lo mejor de todo es que son increíblemente torpes y juguetones, y verlos rodar por ahí es lo más divertido y tierno del mundo. En segundo lugar, viajamos a Australia para encontrarnos con el koala. Imagínense un animal que se pasa el día abrazado a un árbol, durmiendo más de 20 horas al día. Eso es vida. Y cuando no duerme, come hojas de eucalipto, que parece ser que no saben a nada, pero bueno, a ellos les encantan. Con esa carita de dormilón y su pelaje suavecito, ¿quién no querría abrazar a un koala? En el puesto número 3, un clásico, el cachorro de Golden Retriever. Estos pequeños son como bolas de pelo dorado con patas, siempre dispuestos a jugar, a darte la patita y a llenarte la cara de babas. Son súper inteligentes, aprenden rápido y siempre están felices, lo que los convierte en los compañeros perfectos para cualquier aventura. Imposible resistirse a esos ojitos. En el puesto número 4, con sus orejas largas, sus saltos acrobáticos y su nariz que no para de moverse, el conejo. Estos pequeños son como una mezcla de peluche y atleta olímpico. Y cuando se ponen nerviosos, mueven la nariz a toda velocidad. Es hipnótico. Además, son tan suaves que dan ganas de acariciarlos todo el día. ¿Son tan tiernos? En el quinto puesto, desde las frías tierras del polo sur, el pingüino. Ok, igual no son tan suaves como un cachorro, pero su andar torpe y su elegancia natural los hacen irresistibles. Y cuando se tiran al agua, se convierten en auténticos torpedos. Además, son animales muy familiares y cuidan de sus crías con mucho amor. Un ejemplo a seguir. En el sexto puesto, con sus púas que dan más risa que miedo, el erizo. Estos pequeños son como pequeños cactus con patas, pero no se dejen engañar por su apariencia. Son adorables. Cuando se sienten seguros, despliegan sus púas y muestran su carita curiosa. Y cuando comen, hacen un ruido tan gracioso que es imposible no reírse. En el puesto número 7, con su pelaje impermeable y su cara de no haber roto un plato, la nutria. Estos animales son como pequeños torbellinos de energía, siempre jugando en el agua, deslizándose por el barro o buscando comida en el fondo del mar. Y lo mejor de todo es que lo hacen todo con una sonrisa en la cara. Verlas jugar es la mejor terapia antiestrés. En el octavo puesto, con sus ojos azules penetrantes y su pelaje gris y blanco, el cachorro de husky. Estos pequeños son como lobos en miniatura, llenos de energía y con un instinto aventurero increíble. Les encanta correr, jugar en la nieve y, por supuesto, recibir mimos. Pero cuidado, que son tan traviesos que les pueden desmontar la casa en un abrir y cerrar de ojos. En el puesto número 9, con su agilidad de ninja y su cola esponjosa, la ardilla. Estos pequeños roedores son como pequeños acróbatas del bosque, saltando de árbol en árbol con una facilidad increíble. Y cuando encuentran una nuez, la guardan en sus mejillas como si fueran ardillas de la fortuna. Además, son tan curiosas que a veces se acercan a la gente sin miedo. Y en el puesto número 10, ¿cómo no? ¡El gatito! Con sus movimientos elegantes, su mirada penetrante y su ronroneo relajante, los gatitos son la definición de ternura. Les encanta jugar con cualquier cosa que se mueva, dormir la siesta en lugares imposibles y, por supuesto, recibir mimos. Y es que, ¿quién se puede resistir a un gatito pequeño y juguetón? Y ahí lo tienen, amigos, los 10 animales más adorables del mundo. ¿Cuál es tu favorito? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenido increíble. Espero que les haya gustado este viaje por el reino animal. ¡Hasta la próxima! Esto fue Animales y Más.